Pérez, en efecto, estamos ubicados desde la Secretaría de Seguridad, ya que se ha realizado esta captura en la zona norte del país de este implicado en la muerte del ex magistrado Eduardo Gaúquel Rivas y el hijo que pues Eduardo Gaúquel Medina y en este momento pues me acompaña el comisionado Miguel Martínez Madrid. Detalles sobre esta captura y el procedimiento en el caso de este detenido. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a todos los televidentes hoy domingo. Efectivamente, la Policía Nacional ha estado muy activa, sobre todo en varias partes del país donde se están ejecutando varias operaciones y tenemos el caso de San Pedro Sula, en donde una unidad especial de víctimas ha logrado a través de las gestiones investigativas de la DPI, la captura del tercer involucrado en la muerte del ex magistrado Gaúquel Rivas y también del ex diputado Gaúquel Medina. Este hecho lamentablemente sucedió en el 2015, el 15 de abril y en el sector de los Andes, donde después de haber sustraído de una sucursal bancaria una fuerte cantidad de dinero al momento de ingresar a su casa, si lo recordamos, ellos sufrieron un atentado y se está investigando ya la operación. Cabe recalcar que a consecuencia de estas muertes ya la Policía Nacional, a través de las gestiones investigativas de la DPI, en concordancia con el Ministerio Público, lograron detener a los primeros dos involucrados, los cuales ya fueron remitidos y fueron sentenciados. Faltaba el tercer detenido, que fue detenido el día de hoy y se están haciendo las gestiones necesarias para que en las próximas horas él sea puesto a disposición de los juzgados correspondientes. Es bueno dar a conocer también que el detenido tiene 50 años de edad, es originario y residente en San Manuel Cortés y el móvil de los hechos, como lo hemos mencionado, se está investigando porque se le está remitiendo, no solo por homicidio, sino que también por robo. Creemos que uno de los móviles principales era el robo de esta fuerte cantidad de dinero que habían sustraído una agencia bancaria. Comisionado, también importante mencionar, el hecho fue realizado en la zona norte, por ende, esta persona, ¿dónde estaría presentándose ante los juzgados correspondientes? Bien, estos son los juzgados de letra con competencia territorial nacional en materia de penal de San Pedro Sula Cortés, porque fue allá donde sucedieron los hechos. También se estará utilizando un equipo especial de fuerzas especiales de los Cobras para realizar las diligencias de escolta. No queremos que nada le vaya a pasar a esta persona y sabemos que a la medida que se vayan realizando estos actos protocolarios por parte de la Policía Nacional de Remisión, también nuestro equipo de la DPI está realizando otras operaciones investigativas que podrían abundar a este caso investigativo. ¿La captura de este tercer implicado se complementa a la captura de las personas involucradas en este delito? Bien, no podemos decir eso, pero sí podemos decir que esta operación es eficaz y es un total compromiso por parte del señor titular de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, el doctor Gustavo Sánchez Velázquez, el director general de nuestra institución, mi general Manuel Aguilar Godoy y todo el director estratégico, así como el jefe regional de la zona norte y el director de la DPI. Un compromiso en el cual ellos ya habían tenido muchas reuniones a lo largo de estos últimos meses para ponerse al tanto de cómo iba la investigación, pero sí podemos decir que fue una operación totalmente eficaz, que no quedó en la impunidad de este hecho y que se continuará haciendo justicia a través de la diligencia investigativa de la DPI y la concordancia del apoyo táctico especial de los Cobras, Fuerzas Especiales y todas las regionales que apoyan esto, en este caso la zona norte. Bueno, muchas gracias al comisionado Miguel Martínez Madrid. Desde la Secretaría de Seguridad yo retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.